Sólo tú eres digno, sólo tú eres santo, tú eres hermoso y maravilloso. Sólo tú eres digno, sólo tú eres santo, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu, que tu luz ya brille en mí, que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, que tu luz ya brille en mí. Que tu gloria llene, ahora mismo este lugar. Sólo tú eres digno, sólo tú eres santo. Tú eres hermoso y maravilloso. Sólo tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu, que tu luz ya brille en mí. Que tu gloria llene, que tu gloria llene. Que tu gloria llene, ahora mismo este lugar. Que tu gloria llene, ahora mismo este lugar. Gracias por ver el video.